¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video acompañando, bueno, con los acompañantes ahora estamos con una de mis primas mi prima Mili con uno de mis primos Tami y con lo mejor, lo último es lo mejor, mi hermana Uma Uma, Uma, Uma rima con pluma Tommy rima con Tiro, con Pony Tiago rima con... helado con helado y Mili rima con Piss Sí, bueno, acá estamos Oh, soy Mili que rima con Pili que rima con Chili Chili, Chili, Chili Chili, Chili, Chili Esto está peor Amando el techo, loco Amando el techo Y me da suerte Acá en este video estamos en verde reto Dale like si te gusta Este juego lo pueden hacer en casa Juegos por en casa Podemos... Empezamos Le dejo el Instagram de mi hermana que aparece como... Y el mío Y el de ella que aparece como... Lucy-heroiza23 El de mi hermana Luciana Y el de ella aparece como... Milagro... Veroiza3 Milagro Veroiza3 Si puedo se lo dice y se lo pongo acá abajito Acá Jajajajaja A bajo de la cama Jajajaja Jajajaja En Facebook también se los voy a dejar acá abajo Aparezco como Tiro Veroiza Ella no tiene y él no tiene Voy a tener Va a tener Pero todavía no tiene así que... Vamos a empezar con el juego Ya contaron que son principiantes Somos Si... Uno de los primeros videos que subimos Creo que ya es... El si es uno de los primeros Yo he sido youtuber un tiempo atrás Pero cancelé mi cuenta Uff... Que sexy Jajajaja Jajajaja Bueno eh... Yo antes hacía videos Pero no sabía publicar Ahora teniendo a mi primo No sé publicar Así que... Igual... Si quieren... Hola soy el opo... Jajajaja Estaba destripado Jajajaja Así que bueno... Vamos a empezar... Yo no sé la boleta Si hay algo que... Si tienen que empezar de allá por acá Si hay algo... Si hay algo que no le gusta Bueno... Dejenlo acá en los comentarios Si no le gusta... Dejenme un no me gusta No... Si directamente no le pongas nada Nosotros... Nosotros... Bueno... No vamos a hacer nada malo Nosotros nos vamos a buscar Vamos con armas La policía Arre... Arre... Arre todo eso Perdón chicos mi comportamiento Pero en los videos Siempre soy así de chito Jajajaja Mañana haremos... Hay algunos retos acá Que no se pueden cumplir O sea... Los vamos a hacer mañana Porque ahora no pasa nadie Con la calle Digamos que... Creo que en tres videos más Más males Bueno... Vamos a empezar... ¿Empiezas tú? Empiezas tú Empieza el peluche Uh... ¿Qué sé decir? Vamos a hacer el primero Para ella... Ay... Ay... Quiero ver qué es... Es que no sé para... Qué tanta... Es cuerda ¿Qué? Es un cabezón A ver... A ver... Por favor... Suscribanse... Síganme... Esto... Esto es muy... Muy práctico... Es verdad que una vez... Tu papá... Te pegó... Sí me pegó... Pero muy despacito... Y después no me lo voy a tomar... Ok... Despacito... Uy... No paré... Ahí está... Decirle... Decirle... A tu papá... Te lo está leyendo todo... Decirle a tu papá... Te amo con todo mi corazón... Ay... No tengo papá... Sí tenéis... Pero no lo conozco así bien... Reto cumplido... Ha... Es verdad... Pues yo... Yo saco... No... Sí tenés papá... Eh... ¿Por qué? Todavía no le das... Todavía no le das... No... Dámelo... 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 Me llamo... Me llamo... Está prohibido... Es un reto... Uhhh... ¡Chum chum! Es para... En cualquier momento se corta... Así que... Seguramente... Porque... A principiante todavía estamos... Descargando aplicaciones... Y capaz que si nos corta hagamos... Segunda parte... Ojalá que... ¡Qué asco! Nada más vamos a decir... Segunda parte... Dice... Te reto... Ay no... Seguro es conmigo... Te reto... A chupar... Una... Cuchara... Creo que dice... De... Yerra... No... Te reto... A chupar... Una cuchara... Una cuchara... Ja ja ja... O sea que... Oh my god... Ay no... Acá quedaron los... Después lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer... Este va a quedar acá... Los queridos en casa... Entonces... Después salimos... ¡Córranse! ¡Ponganse bien! Entonces cuando... Nosotros nos levantamos... Porque ahora estamos acostados... Mínimo cuatro de la tarde... Es la una y cuarto... Pero no importa... Y... Lo haremos... Ahora en un rato más... Ahora voy yo... Ahora en un rato más... Sí... Ahora va él... Leer... Bueno... Está perdido... Es verdad... 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 Es verdad... Que... De grande... Te... 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 ¿Qué dices? Es verdad que... Que... De grande... Te... M... 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 No... Dejen... A ver... verdad es verdad que de grandes que de grandes de maestres de me hay verdad que de grande o sea de mearme un día será chiquitito no pero de grande ahora de dónde no sólo cuando con él tomás tenía 6 7 años y y él dijo que todos están jugando a ver quién se va y el dománico quiere ver qué me mueves entonces me haré el frente de mi casa te reto a chuparle la pierna un poco más arriba aquí a nadie hay que poner la pierna un poco más arriba porque esto es la pierna un poquito más arriba sería apretado un poco bueno acá esto es la pierna no acá 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 no vale acá bueno acá listo acá estoy lista una pierna peluda y todas las piernas una pierna peluda una pierna como un mono o una pierna suave pierna o una pierna más tres a quién a los que la coleta lo hace y lo hace y 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 Al Tommy, bueno, yo fui. No, listo, te tocó el que hago. No, pero esa... En realidad yo tenía que elegir. Pero yo la suerte como me voy a elegir. No, no sé. La mía está más que el uno y más pija. La mía es así. No, el ahoma. ¿El ahoma? El ahoma, ven acá. Tenías que bajar la montaña porque... Bueno, hasta donde el pantalón... ¿A mí o a la huma? A la huma. A mí me ayuda a él. No, 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 acá, acá. Yo sí, yo sí me voy a cajar un pantalón. ¿Hasta acá, vos? ¿Hasta acá? Ajá, acá. ¿Eso es el ahoma de Takayo? No, en realidad dije hasta acá yo. Ajá, hasta ahí dije. Porque están arriba, ¿no? ¿Me voy a dar el pantalón? A la huma. Yo sí, yo sí me voy a dar el pantalón. Cuando era así, yo me salé. Me iban a dar el pantalón. No, 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 no. No, 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 no. Espera, agáchate más acá que no se te vea, ¿eh? No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¿Qué asco? Ok, ojalá que sea verdad que se chuparon, ojalá que sea verdad. ¿Es mentira? Un bofetazo. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¡Chau! Tomá, me toca. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Oh, otra. Lucy, guión bajo, bronzan. ¿Qué haces con esto? Es mía. No, mira. ¿Tú sabes así? La mamá me limpia. La mamá me limpia. Dale. Te reto a comer torta. Esa la haremos después, cuando la mamá tenga que comer cerro. ¡Qué bonito! Ay, siento que sí. ¿No se trabó? No. ¿No se paró? No. No se paró. No se paró. Ok. No, no me toca. Ahora me toca a mí. A ver. Ni a mí. Ni a mí. No lo hablamos. Te reto. Te reto a... Chuparte. ¿Qué? 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 Yo no te quito. Porque si soy... Ay, la chuparte. Necesito tu pie para chupártelo. ¡No! Necesito tu pie para chupártelo. ¡Qué asco! ¡No! El que no está... El que no está rojo. Es mal. ¡Ay, no! ¡Dale! ¿Ese? Tráigame agua rapidito. ¡No! De acá. ¡No! Ponela acá, ponela acá. ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Acá, acá, acá! ¡Dale!